¿Qué está pasando? Se escucha en los radios No vienen siguiendo, parece que son contrarios Son varias trocas, pero le atoramos Venimos mi compa y yo, pero traemos buen callo Le puse al cuerno, un cargador alargado Me chuparé nuestro y casi me suspiré un gramo Por el espejo, mire que se acercaron Tiraron varias balas, pero ninguna pegaron En ese momento la neta hasta me dio risa Ya sabían que no eran sallos Por el quemacoco salí tirando vergasos Trae que traba el cuerno y en el vidrio les pegaron Y amaba que a una nada más me faltan cuatro Pisamos tierreta y ahí fue donde le fallamos Mi compa bien loco no controló bien el carro Y en una zanjita fue donde nos estrellamos Traspasaban balas, se me borró la sonrisa Y hasta se me fue la vida Y desde el 625, juro que hay 24 viejones Pura fuerza requida Stream up shit my boy Otro pedo Sigue echando guerra, pero se me adelantaron Traeba la pechera, pero me la atravesaron Cuando abrí la puerta para bajarme del carro Mi sangre en te plomo y aún así le seguí dando Ahora si en el cielo pido perdón por mis actos Me voy de esta vida pero no se irán intactos Tanta adrenalina ya no sentía los putazos Viento ni montana por el pase que me ha dado Cuando menos pensé no me respondían los brazos Caí al piso de vela y la neta estaba llorando Descansa mi cuerpo y atirado para el infierno ¿A dónde vamos?